¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la primera edición de las noticias que cada día les ofrecemos aquí, en la televisión municipal de Granada. Es miércoles 6 de noviembre y están viendo TG7 Noticias. Comenzamos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha reunido esta mañana con el alcalde en el consistorio granadino. Es la primera visita de la presidenta al ayuntamiento y la primera visita en un lustro de un gobernante andaluz. En el encuentro, que ha sido calificado como agradable por coseto resultado, alcalde y presidenta han abordado las obras del metro, el ferial, el plan de turismo y la deuda de la Junta con el ayuntamiento. La deuda que en estos momentos tiene, por un lado la Junta y por otro lado la posibilidad también de compensar la deuda que tenga el ayuntamiento con la Junta de Andalucía, yo creo que en un momento de mucha dificultad económica hay que agilizar. Resolver la deuda tributaria que existe entre el ayuntamiento y la Junta, de la fórmula que estimen o que podamos hacerla. Otra es la del metro, que lo que le he dicho es que si hay alguna dificultad para terminarse, pues que por lo menos la superficie sí se termine. Y 19 son los años que se llevan organizando los encuentros Manuel de Falla. Una oportunidad única para profundizar en la figura, la obra y la dimensión artística y personal del músico gaditano. El centenario de la composición y estreno de la vida breve, el ciclo de conciertos Manuel de Falla de cerca y el curso de análisis musical Wagner y Falla. Los encuentros comenzarán el próximo día 14. Ya son 19 ediciones, se está extendiendo y hay un pequeño contagio. Empezó la ciudad de Cádiz con el Festival de Música Española y ahora va a cruzar el charco y va a viajar a Argentina. El mes de diciembre, ya lo presentaremos oportunamente, va a dedicarse un gran festival a Manuel de Falla en la localidad de Altagracia. El Partido Socialista comparecía en rueda de prensa para ahondar en la situación de la empresa municipal Emucesa. Según el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, en el Consejo de Administración celebrado esta mañana ya se han aprobado nuevas medidas que afectan al coste de algunos servicios. Francisco Cuenca también ha señalado que la empresa va a competir en el mercado ofreciendo nuevos productos. Se han aprobado tarifas en servicios de temas de lápidas y demás, servicios auxiliares que evidentemente van a competir con empresas granadinas. Se han aprobado servicios, insisto, de todo el ámbito funerario. Una visión exclusivamente mercantilista, la del mercado. ¡Competir! La Consejería de Fomento y Vivienda financia ocho investigaciones de la Universidad de Granada con 1,6 millones de euros. La consejera Elena Cortés y el rector Francisco González Lodeiro han firmado esta mañana el convenio de colaboración por el que se aprueban estas ayudas dirigidas a proyectos aplicados a seguridad vial, accesibilidad de edificios a viviendas, gestión ecológica del tráfico o disminución del consumo energético. Y por proyectos que tienen que ver con las competencias que esta consejería tiene y que tienen que ver con el objetivo que hemos puesto desde que Izquierda Unida forma parte del gobierno andaluz, del cambio de modelo productivo, de cómo es imprescindible la colaboración con la universidad en ese terreno de cambio de modelo productivo. Esperemos que el año que viene mantengamos este ritmo de investigación y que los resultados sean los adecuados. Y como siempre la universidad pues está abierta a todas las instituciones públicas y privadas en la colaboración y en el desarrollo de nuestra economía. Más cosas. El Partido Popular de Illura ha valorado esta mañana la apertura de juicio oral contra el alcalde del municipio, el socialista Francisco Domene, por posible prevaricación en la adjudicación de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito local a una empresa privada. Al parecer y según denunciaba el PP esto se hizo prescindiendo de todas las exigencias de la ley de contratación pública. Piden por ello los populares la dimisión del alcalde y la comparecencia pública de la máxima responsable de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez. Con el apoyo de Izquierda Unida, que no se nos olvide nunca que Izquierda Unida está siendo cómplice de apoyar a este alcalde que como vemos hoy en día está bajo sospecha de posible prevaricación. El administrador único de Silvania Producciones es hoy cargo de confianza del alcalde de Illura. Es su mano derecha y lleva toda la campaña, toda la imagen y todas las relaciones del alcalde Francisco Domene. Esta mañana ha tenido lugar también una jornada informativa sobre la reforma de la administración local que en caso de ser aprobada se pondrá en marcha en el mes de enero de 2014. A la misma han acudido diferentes alcaldes de todos los signos políticos de la provincia. Por su parte, los del Partido Popular han asegurado que asistían al acto por lealtad política pero que apoyan esta reforma que, dicen, todos los partidos llevan 25 años solicitando. Donde lo que se va a tratar precisamente es la virtualidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad con una ley que invade, que colisiona directamente con las competencias de las comunidades autónomas también de los ayuntamientos. La Junta de Andalucía lo que no quiere es precisamente eso, hacerse cargo de las competencias que realmente y por ley le pertenecen a ellos. Porque ellos prefieren, evidentemente, que los ayuntamientos destinen como buenos gestores que son y ahí se están viendo que somos los que estamos cumpliendo con el déficit presupuestario y encima estamos sacando superávit a nivel nacional. Pues ellos lo que siguen entendiendo es que nosotros con nuestros medios propios sigamos financiando competencias que no entienden. Y esta mañana los 22 trabajadores de Robert acusados por participar en un piquete informativo durante la última huelga que se realizó en la empresa han sido juzgados por supuestas coacciones. Antes de entrar en la sala, miembros de comisiones obreras, entre ellos el secretario general en Andalucía, Francisco Carbonero, los socialistas consideran que esta acusación era una persecución en contra de los sindicatos. El movimiento obrero nunca se ha plegado a esto, no lo vamos a hacer y desde comisiones obreras, le pese a quien le pese, vamos a seguir trabajando con los miles y miles de trabajadores y de trabajadoras para defender la dignidad de los trabajadores, los derechos, la justicia social, la democracia y la libertad sindical. El próximo día 23, la diócesis granadina clausurará el año de la fe en la catedral. Se cuenta para este día con la presencia de las imágenes de la Virgen de la Estrella y de Cristo Rey Niño, ambas del Albaicín, que se trasladarán desde El Salvador hasta el primer templo granadino. La presencia de ambas imágenes viene a reforzar la participación de las cofradías en todas las citas convocadas por el arzobispado de Granada, pues ha sido una solicitud expresa del prelado Martínez Fernández. Y nos propuso que si habría posibilidad que la Virgen de la Estrella fuera la que presidiera junto con Cristo Rey en la misa de clausura del año de la fe, evidentemente, no la pudimos negar. Para nosotros es un gran honor y una satisfacción poder estar ese día acompañando a todas las diócesis y más con nuestras títulas marianas. Y Aitana Alberti, hija de Rafael Alberti, inicia en Granada la gira de presentación del libro La memoria dispersa, en el que recupera los textos inéditos de su madre, María Teresa León. En este libro se recogen las narraciones, guiones de teatro, cine y televisión de esta precursora de la liberación de la mujer. Una parte de inéditos, que son guiones teatrales, que ella escribió en la Argentina para dos radios de Buenos Aires y los demás son textos publicados en periódicos de la guerra civil española. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. En deportes, a dos días del enfrentamiento ante el Málaga en Los Cármenes, el Granada entrenado en la ciudad deportiva de la Diputación Murillo ha dado el susto al sufrir un golpe en una rodilla, pero no revista importancia. Neom se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Recio tampoco se vestirá de corto al estar cedido por el Club de la Costa del Sol. Fulquier jugará en el lateral derecho, mientras que Yevda se perfila como acompañante de Fran Rico e Iturra en el centro del campo. Nosotros tenemos que ser mucho más contundentes acá en nuestra casa, tratar de, de las pocas ocasiones que nos generamos, tratar de concretar algunas. Creo que a medida que han pasado los partidos, creo que hemos ido mejorando esa faceta. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día, llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. En cuanto al tiempo, temperaturas más cálidas que en la jornada de ayer. Vemos ya la previsión del tiempo para esta tarde. En Granada, cielos despejados, lo que hará aumentar la amplitud térmica. Subirán las máximas y bajarán las mínimas. Muchas nubes bajas y nieblas en el interior peninsular, sobre todo en las cercanías de grandes ríos del interior y oeste peninsular. Viento amainando y mínimas más bajas. El sol se impondrá en gran parte del país. Intervalos nubosos en Galicia, áreas del Cantábrico y vertiente norte del Pirineo. En la meseta norte, posibilidad de que se mantengan algunas nieblas. Gracias, señores, por su atención y por elegir un día más TG7 para informarse de lo que pasa en Granada y su provincia. Más noticias a las 9 y media de la noche que llegan, como saben, de manos de Cristina García. Yo les espero mañana a esta misma hora. Que disfruten de la tarde y ya saben, no se olviden de ser felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!